Y regresamos con más de MMA en Multimedios Deportes y como todos los domingos los invitamos a que formen parte del mejor equipo, la fábrica de campeones Olimpo Academy, donde tus niños, niñas, jóvenes y adultos pueden venir a practicar cualquiera de nuestras disciplinas que van desde el Taekwondo, Box, Jiu Jitsu brasileño y artes marciales mixtas. Todo esto lo puedes encontrar solamente en la única fábrica de campeones Olimpo Academy. Puedes escribirnos, puedes ver nuestros teléfonos, nuestras direcciones y todas nuestras sucursales en nuestra página www.olimpoacademy.com o a través de nuestra cuenta de Facebook Olimpo Academy. También llamando al teléfono 40 47 373 y si dices que nos acabas de ver en MMA en Multimedios te vamos a dar una promoción donde te vamos a regalar el uniforme y tu inscripción. Totalmente gratis para que no tengas excusas de ir y formar parte del mejor equipo, la fábrica de campeones Olimpo Academy. Víctor, tenemos invitados el día de hoy, unos pequeñines, unas pequeñinas. Así es, el profe Alan Villarreal, ¿cómo estás profe? Buenas tardes maestro, ¿cómo estamos? Bienvenido una vez más profe, ¿qué nos trajiste el día de hoy profe? El día de hoy traemos unos competidores de la escuela de nosotros, de Olimpo Bosque Real, que van a hacer una pequeña mostración de combate para que vean cómo se trabaja. Muy bien, estamos viendo que son grados principiantes, todos cintas naranjas. Así es, son principiantes. Muy bien, ¿con quién empezamos? Con las niñas. Preséntamela primero, preséntamela. Tenemos de este lado las niñas, las más fuertes. Paulina. ¿Puerto Morina? Paulina. De este lado tenemos a... Ariana. Tenemos también a Yair. A Yair. ¿Y? Axel. Muy bien, vamos a ver a las niñas. Regularmente las niñas a esa edad siempre son más fuertes y más aguerridas que los niños normalmente, ¿verdad? No sé a qué se deba, pero siempre nos superan las niñas a esa edad. Vamos a ver si no es la excepción ahorita. ¿Van a hacer un combate? Un combate. Así es. Bueno, yo agarro de este lado la jaula, Víctor. Agarro de aquel lado. Listo, chicas. Vamos a ver. Saludos, Cherep. Cherep. En guardia, ¿no? Ellas están entrenando también en la selección de los hados. Ellas entrenan en la selección de los hados. Sí, ahí nos estamos juntando las academias de Bosque Real, Palmas, Puentes, Garzazada, Apodac Centro y Pesquería. Estamos trabajando ahí en un conjunto de selecciones. Vamos, combate, combate, chavas. Eso. Estaban esperando nada más la indicación del profe, ¿verdad? Ellas entrenan ahí, zorro, se preparan para futuras competencias. De hecho, vamos a Cancún, zorro, el 14 de octubre, a un campeonato nacional abierto. Vamos, chavas, combate. Combate, combate. Eso. Eso, muy bien. Se ve bastante velocidad. Sécate un poquito, sécate un poquito. Eso, la salida, zorro, muy importante. Eso es. Veo mucha técnica para hacer un grado principiante. ¿A qué se debe, profe? Eso. En el caso de ellas, ellas entran en clases particulares, aparte de entrenar sus dos horas. Ven, chicas, hagan saludos. Y entrenan en su horario normal, entrenan otra hora extra, que es una clase particular. Entonces están haciendo dos, cuatro y diez horas por semana más dos horas. Vamos a cambiarla, profe, vamos a pasar al pequeño para el frente. Entonces ellos entrenan más horas de lo normal y los niños también. Ok, vamos a ver el combate de los niños. Saludo. Chared. Y vamos a ver el combate. Sale. Que no nos hagan quedar mal las niñas, chavos, vamos. Acércate más. Eso. Eso. Muy bien. Es mucho más fuerte las patadas, zorro. Eso. Uy, qué buena patada las costillas. Muy bien. Hay que buscar arriba, buscar arriba. Eso. Bien. Uy, conectó la cabeza. O sea, tres puntos a la cara, zorro. Cinta naranja, seis años, profe, cinco. ¿Cuánto tiene? Entre cinco y seis años tienen esos niños. Y ya las habilidades que tienen. Bien. Otra patada al casco. Otra. A ver, muy bien. Tiempo. Bien, chavos. Eso. Hagan su saludo, muchachos. Y regresan aquí. Ponen aquí en su lugar. Quítense el casco para que los puedan ver. Profe, ¿dónde está tu academia, profe? ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos ubicados en la colonia Bosque Real, entre la calle Jaría y Alcanfort, número 611. 11, 552. 552. 552, perdón. Y tenemos el teléfono también que es 19690918. ¿Qué promoción nos traes? La primer mensualidad es gratis. Para nuevo ingreso. Inscripción y uniforme para no ingreso gratis. A la torre, muy bien. Mensualidad, inscripción y uniforme. Lo vas a pagar tú de tu bolsa, ¿o qué, profe? Yo lo pago. Perfecto. Entonces, fíjate, no podemos, profe, tener excusa para no ir a tu academia. Estás dando el primer mes la inscripción. Y el uniforme totalmente. Y el uniforme totalmente gratis para que vayas y asistas a la Academia de Olimpo Las Palmas. Si tuviste alguna duda, si no recuerdas el teléfono que salió aquí, si ya se está acabando el programa y solo lo escuchaste, rápido por redes sociales, Facebook Olimpo Academy y te decimos dónde vayas y hagas válida esta promoción. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy y muchas felicidades por tus muchachos que nos trajiste y se demostró la técnica de lo que practican. Bueno, pues, esperamos les haya gustado el programa de día de hoy y como todos los domingos los esperamos para que nos acompañen en el mejor programa MMA en Multimedios Deportes. ¡Gracias!